La luz prendida Ya están trabajando ahí Nuevamente el agradecimiento Arancha Ayuntamiento por la invitación Este día y esperamos Nos sigan invitando a Blackburn Rodeo Recuerden seguirnos en Facebook Blackburn Pro Rodeo Y Aukari.com Que la música directamente D.J. 93 de puro Zacatecas Una figura Dentro de los DJs La cool trabajo con pura gente Excelente y preparada En el sonido mi compadre Seguro Medrano Medrano Sound Ahí de por Lagunillas Ahí lo pueden buscar En el negocio siempre son los socios Las que te traicionan Cuando sale el marco en queso Te vale a tu precio Y me abarca esta lana Pero soy otro encantado Y se van a atranar Lo que me salga ahora De que en las torres que me das Te murió mi abuela Que eran importantes Que no te llene de tu amor Si nosotros somos Necotraficantes Aquí estamos todos A la vida de la policía Política García Cajón número uno Ahí me lo supone la gente Que con el pie Es la caja Se gusta plateado del color Se prepara Cajón de Comse Construcción y maquinaria De Sagral Y me lo supone lo que está acompañando Soy mi servidor Jesús Gutiérrez Realmente un placer Estar con ustedes Que me despierto No, 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 no Ahí viene todo el señor Mira con esta me despido Me llevo un pichido Tú eres un mora, un México, Estados Unidos Panamá, Perú Venezuela y Colombia Están directos conmigo Cuba y Puerto Rico Estén en la bolsa Venga, lo vemos En el proceso del apetamiento A Ulises García Cajón número uno Cajón perteneciente A construcción y maquinaria De Sagral Comse Black Bull Rodeo Más que un simple rodeo Algo Que empezó como un sueño Hoy se hace ¡Uy! 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 El aplauso para este genénte Señor ¡Uy! De quebró el cachillo Pájale tantito ¡A más cuándo! ¿A más cuándo? ¡Uy! ¿A ver? ¿Y ya que tienen los cachillos Por ahí me abierto ¡Uy! 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 ¿Ya que tienen los cachillos Por ahí me abierto